Ex baterista de Grupo Nacional Sexual Democracia impresionó a músicos locales durante clínica de batería. Fascinados quedaron los músicos que asistieron a la clínica de batería que ofreció un experto en la ejecución de este instrumento, Claudio Del Pino, ex integrante de Sexual Democracia. Formado en la Universidad Católica, Claudio Del Pino inició su carrera profesional al formar parte de la banda del cantante nacional Álvaro Scaramelli, con quien graba la producción Secretos de Velados. Luego giras por el país haciendo trabajos en vivo para las bandas Aterrizaje Forzoso, Valija Diplomática y Viena, le consagran como uno de los mejores exponentes de este instrumento en Chile. Además, entre 1990 y el 2001, integró la banda Sexual Democracia, cuyo reconocimiento y éxitos son más que conocidos en Chile. Toda esta experiencia la plasmó ayer Claudio sobre su batería, en una clínica que ofreció en la primera sala del Teatro Municipal. Consistió básicamente en una demostración, una clínica en una demostración de las diferentes técnicas que hay en la batería, diferentes técnicas de golpes en las manos, en los pies, los diferentes estilos que hay, pasé por diferentes estilos, por ejemplo el jazz, el shuffle, el blues, la música latina, el rock. Actuaciones junto a figuras como Natalia Oreiro, Patricia Manterola, Thalía, Ana Torroja y Ricardo Montaner, también cuentan en su currículum. Además de una gira el 2001 con DJ Méndez y una actuación con Ricky Martin en el estelar de Canal 13, hace mucho lucho el 2003. Es decir, una trayectoria más que meritoria y una técnica admirable, que no dejó de impresionar incluso a talentosos bateros locales que asistieron a la clínica. Excelente, muy didáctica, el músico de mucha técnica y muy sabio de sus comentarios, un buen profe. En la clínica Claudio del Pino lució además un increíble instrumento, una batería de algunos millones de pesos de la marca Yamaha, de la cual es Endozer. Talleres y clínicas como esta son las que añoran también otros instrumentistas de Chillán, para especializarse y no quedar en la verma de las últimas técnicas de la música. ¡Gracias!